La traducción es santa y no es efectiva, dominación es culpa del respeto, tu voz, bondad, actos. La traducción es glósa. La verdad es que no es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La verdad es que no es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre.